Robotee la nueva generación Robotee la nueva generación Robotee la nueva generación Robotee la nueva generación Habiendo conquistado y transformado la tierra en una gran colonia productora de protocultura, los cimbis enfocan su atención en extinguir cualquier brote de resistencia de aquellos que aún pelean por librar su planeta de la dominación alienígena. Una de estas unidades de rebeldes, dirigida por Scott Bernard, el único sobreviviente de una expedición enviada por el almirante Hunter, no está exenta de problemas. En el último episodio Scott, Annie Rand, encontraron a tres nuevos compañeros que buscan la libertad, Rook Buckley, Long y Lancer. Este último es un hombre misterioso que se hace pasar por mujer y es una famosa cantante de rock que así pasa desapercibida por los cimbis y puede luchar por la libertad. También encontraron un guerrero alfa que Long había mantenido oculto. Él y sus amigos continúan su peligrosa aventura así como su misión, encontrar y destruir el punto reflex que es la base de los cimbis. Hoy presentamos Sobrevivencia. Ya estás de la 1 a 35. Muy tarde. Me pregunto si le sucedió algo malo. ¡Dense prisa! ¡Ya vamos! ¡Sujétate, Annie! ¡Ahí vienen! ¡Y se acercan rápidamente! No tenemos oportunidad a menos que utilicemos el guerrero alfarrán. ¡Toma la delantera! ¡Claro! ¡Oh, no! ¡Rápida al frente! ¡No estiren en sus manos! ¡Sujétate, Annie! ¡Voy a intentar un 180! ¿Por qué te detienes? Scott, será mejor cortar por el campo. No, Ron, no podemos retrasarnos más. El alfa está unos cuantos kilómetros de aquí. Tenemos que lograr pasar. Escucha, Scott. No sé si quieras seguir viviendo, pero yo sí. ¡Iré por las colinas! ¡Espera! ¿Está bien, me equivoqué? ¡Qué lento eres! ¡No puedes ir más rápido! ¡Estás muy joven para morir! ¡Corre, corre! ¡Qué lento eres! ¡Qué lento eres! ¡Dígame, corre! ¡Qué lento eres! ¡Ay! 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 ¿Qué le va a hacer la cabeza? ¿Eh? ¡Nicha, abajo! ¡Losa cayó! ¡Sujétate! ¡Están locos! ¡Obliden eso! ¡Vámonos! ¡Eso nunca! Necesitaremos esas baterías especialmente porque son de energía protocultura. ¿Qué haces? ¿Es una práctica de tiro o qué? ¡Ya voy, ya voy! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Mi cepillo de dientes! Perderán los dientes, pero eso es mejor que perder la cabeza, ¿no crees? ¡Trataremos de escondernos entre esos árboles! ¡Buena idea! ¡Rápido! ¡Por allá! Oigan, ¿creen que nos perdimos? Seguramente, no hay forma de que esos miserables siguieran nuestro rastro. ¿Quién sabe? ¿Significa que podemos comer? ¿Tú sí que eres algo increíble, Long? Primero por poco logras que nos maten y ahora solo piensas en tu voluminoso estómago. Solo preguntaba. ¡Basta! Lo único importante ahora es alejar a los cimbis del sitio donde ocultamos el alfa. No podremos hacerlo funcionar muy bien hasta que obtengamos las baterías de protocultura. ¡Shh! ¡Aquí están! Muchachos, nadie abra fuego hasta el último momento. ¿Cómo nos encontraron? Seguramente esos sensores detectaron los latidos de mi corazón. Ya están aquí. Es hora de encender esto. Esto no me gusta nada. ¡Listos, muchachos! ¡Abran fuego! ¡Tú mandas! ¡Cuidado, hay más atrás! ¿Eh? ¿Ah? ¡Ah! ¡Debemos regresar hacia los árboles! Está bien, pero no en dirección al alfa. Tú preocúpate por el alfa, yo solo quiero salir de aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde tengo! ¡Bien hecho! ¡Súbela! Yo los cubriré. ¡Ah! 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 Aquí vamos de nuevo. Seguro tiene que ser esto Cuando encendí la batería de poder de mi láser en el río Y ahora también Sí, tiene sentido No embargo estas jaivas biomecánicas Nos siguen el rastro tan fácilmente Voy a hacer un experimento Sí, tiene que ser así ¿Estabas hablando solo? ¿Contésta lo hacías? Nunca vuelvas a espiarme Ya pueden bajar muchachos ¿Saben qué? Creo que ya sé por qué ha sido tan difícil Quitarnos de encima a esos horribles monigotes ¿De veras? Sí, nos hemos estado delatando Cada vez que encendemos nuestros ciclones o los láser ¿Cómo es eso? Creo que pueden detectar la bioenergía Que se desprende de los mecanismos Robotech Cuando los activamos Ah, por favor ¿Recuerdan cuando nos descubrieron en el río? Scott dejó encendido el panel de mano de su ciclón Quizá lo detectaron Exacto Debo admitir que tiene sentido lo que están diciendo Claro que tiene sentido, Scott Después de todos los címites se alimentan de protocultura Creo que pueden olfatear el producto Como un tiburón huele la sangre en el agua ¡Qué gran idea! ¡Ja! ¡Eres tan inteligente! ¡Tú sí sabes usar la cabeza! Lástima que no lo haga con frecuencia Pues además de tu presencia Nos has ayudado mucho últimamente Muy bien, ya basta Eres un cretino ¿Por qué no arreglamos este problema ahora mismo? ¡Vamos! Quieres estar a solas conmigo entre los arbustos, ¿verdad? ¿Qué? Ya basta Dejen de pelear, amigos Ahorren su energía para los címites ¿A eso crees? Pues lo siento mucho Pero no recuerdo que ninguno de los dos sean amigos míos Está bien, como quieras Me da igual Y ustedes dos Espero que se tranquilicen Ya habrá suficiente tiempo para que se peleen después Por ahora tenemos que llegar hasta el alfa Así que andando Bueno, ahora sí Borrón y cuenta nueva ¡Dense la mano! Por mí no hay problema Pregúntale a la chica de la eterna sonrisa Vámonos Caracoles Este encuentro no pasó desapercibido Ya que aún en el bosque los árboles tienen oídos y ojos Oye, ¿por qué te detienes? Silencio Nadie se mueva Es curioso Podría jurar que vi pasar algo por ahí Cuando las personas son paranoicas suelen ver cosas que realmente no existen Cielos, ya estoy harta de ti Lo que digo es un hecho comprobado y además tú Tranquilos Te lo aseguro, Skodella es paranoica Vamos, sigan adelante Si ella va a empezar a ver cosas, pues... En un momento regresaremos con... Robote Amiguito, de nuevo con ustedes, Robote ¡Quítenmelos! ¡Hay millones! ¡Qué horrible! ¿Qué? No teman, son solo unas cuantas sanguijuelas ¿Qué significa eso de que son solo unas cuantas sanguijuelas? No debes tirar de ellas Con permiso, Laura Basta acercarles un poco de calor y se irán solas Así está mejor No te muevas, Annie Eso, ya está A decir verdad, me encanta llevar a las chicas citadinas al bosque Se ven tan lindas cuando empiezan a gritar como locas Debieron verse No puedes culparme, fue algo asqueroso Siento desilusionarte, campesino Pero hay algo nuevo llamado civilización ¿Has oído hablar de esto? Sí, ya he sabido Es donde tienen tráfico, crímenes, congestionamientos y basura por todas partes Al menos no hay asquerosos animales que chupan sangre y te caen de los árboles por millares ¿Sabes qué? Si alguna sanguijuela probó tu sangre no se acercará nunca más a un humano Bueno, supongo que debo agradecértelo, ¿verdad? Lung, tu estómago está haciendo ruido Lo siento, es que este asunto de las sanguijuelas me abrió el apetito Sí, sé cómo te sientes Ey, yo sé cómo obtener tanta comida que no sabremos qué hacer con ella No lo entiendo, ¿para qué estoy limpiando esa rama? Estoy fabricando una caña de pescar ¿Qué? ¿Caña de pescar? Ya está Vamos a ver ¡Sí! Oye, con eso vas a tardarte toda una eternidad Ah, ¿acaso tienes mucha prisa? Entre tanto, en la margen del mismo río y no lejos de ahí ¿Dónde estarán? Se aproxima una tormenta Oye, ¿realmente crees pescar algo con esa ridícula vara? Si no te importa es una caña de pescar, no una ridícula vara, niña tonta Y tu servidor es todo un experto Tú espera y ya verás Si hay un pez en este río, yo lo pescaré Al mirarlo divertirse con su caña de pescar, casi puede uno olvidar que estamos en guerra y que hay invits Sí, sé a lo que te refieres, empiezo a sentirme en un día de campo escolar Muy bien, señor P, sabe usted que no puede escapar de mí ¿Qué te pasa, Long? No grites, los Zimbid están aquí ¿Vienen los Zimbid? ¡Pico! Oye, ¿vas a quedarte ahí hasta que te vean? ¡Ven a esconderte! ¿Cómo quieres que lo deje ahora? Es un pez de cuando menos cinco kilos ¡Lo tengo! ¡Ey! ¡No! ¡Pico! Tengo que salir a respirar Ahora sé cómo se sienten los peces ¿Creen que no voy a sobrevivir? Sí Solo se desmayó, pero se pondrá bien Los 100 bits ya se fueron Dije que los 100 bits se fueron Sí, ya puedes tranquilizarte, Superman Bueno, ya se marcharon Podemos ir con Lanzer por el Alfa Seguramente debe encontrarse por... ¡Oh, no! ¡Un oso gris! ¡Cuidado! ¡Scoff! ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Qué fue eso? ¡Está furioso! ¡Cuidado! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Llega que hay gran jugón! ¡Vaya, jamás pensé alegrarme de verlos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya basta de jugar a las escondidas Necesitamos ese Alfa ¡Nos vienen rodeados! ¡No tenemos salida! ¡Lanzer! ¡Eso es, amigo! ¡No tenemos salida! ¿Qué esperas, Scott? ¡Sube! ¡Claro! ¡Vámonos! Encontrarás el alfa al pie de la colina, a la derecha Entendido, Lanza Cuídate Gracias, lo haré ¡Ey! ¡Nos veremos pronto! Así que al pie de la colina, a la derecha ¡Ey! Ahora, acabar con ellos ¡Corran! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Nos tienen rodeados otra vez? ¡Ese es Scott! ¡Cuidado! 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 Está delicioso Está del todo mal Tienes que admitirlo, está delicioso No hay nada mejor en el mundo que un pez atrapado por uno mismo Bueno, se acabó la fiesta, tenemos que ir a conseguir esas baterías de energía ¿Como ahora mismo? Después de todo, ¿quién nos asegura que los Zimbid no detectan el aroma del pescado frito? Tienes mucha razón, será mejor que vayamos ahora mismo, podrán llegar en cualquier momento En el próximo episodio de Robotech, Scott y su grupo de combatientes por la libertad ponen marcha un ingenioso plan para obtener un importante abastecimiento de protocultura de los Zimbid Será un complejo juego del gato y el ratón cuando el grupo intente realizar lo imposible No se pierdan, a escena, el próximo y crucial capítulo en la continua odisea de Robotech Robotech No se pierdan, a escena, el próximo episodio de Robotech